Primero, ¿estás preparado? Te traigo un juego hoy, pero tienes que estar listo. Bueno, bueno, estoy listo. Vamos a ello. Es el juego de las palabras prohibidas. Me tienes que contar de qué va la película, pero sin decir unas palabras, ¿ok? Vamos a intentarlo. Voy a meter la pata 100% seguro, eres consciente, ¿no? Soy consciente, pero hemos venido a jugar, ¿a que sí? Vamos allá. Pues es un thriller en el cual una serie de agentes de la ley tienen que descubrir quién está detrás de unos sucesos trágicos, oscuros. Y completamente siniestros en un pueblo de algún lugar de España. Muy bien, ¿ves? Hombre, por favor. Hablo en cortocircuito, ¿eh? Durante un segundo. A veces nos quedamos pensando esas palabras que no tienes que decir. Y son justo las que vas a decir. Quería que me dijeras también, ¿cuál ha sido el mayor reto que has afrontado con este personaje? Bueno, yo creo que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre esa luz que tiene el personaje, esa ingenuidad y también lo que es el thriller, ¿no? Para no estar, no desentonar con lo que en el resto de personajes con el resto de la película. Ese ha sido básicamente uno de los mayores retos. Y también no puedo dejar de preguntarte cómo ha empezado para ti este 2023. Ya estamos en más de la mitad de enero, pero ¿cómo está yendo para ti esta temporada y qué proyectos vas a tener próximamente? Bueno, yo creo que es un lujo, ¿no? No puedo empezar mejor estrenando una película. Luego tengo que estrenar otra película en México y en Latinoamérica en general y en Estados Unidos. Y otros proyectos para este año que no puedo decir todavía nada, pero que me hacen muchísima ilusión. Va a ser un año, yo espero, toco madera, no voy por aquí, pero espero que sea un gran año, que es como ha empezado. Pero bueno, pronto nos enteraremos seguro, ¿no? Nos vamos a enterar pronto, poco a poco. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya con ganas de ver la película en pantalla grande, con público? Sí, muchísimo. Ten muchas ganas. Creo que ha quedado muy bien y esperando a verla ya, que queda muy poco. ¿Qué se va a poder esperar el público? Un poquito. Y cuéntanos acerca de tu personaje. Bueno, pues yo salgo muy poquito, pero lo que salgo es intenso. Es, bueno, es de miedo, pero a la vez un poco de intriga, muy... Es muy difícil sin spoiler, ¿a que sí? Hay que estar expectante. Bueno, poco más puedo decir. Hay que ir a verla. Seguro que la gente se la va a pasar pipa, ¿a que sí? Yo creo que sí, porque el miedo te deja así como con intriga y al final es muy guay. Yo quiero saber, hablando de películas de miedo, de thrillers, ¿tú sueles ver estas películas cuando estás en casa o vas al cine? Bueno, a ver... ¿Qué género te gusta más? A mí me encanta la comedia, porque me río y es lo que más me gusta, reírme y estar alegre. Pero el miedo también me gusta porque al principio de pequeña me daba más miedo, bueno, de más pequeña. Pero cuando ya hice una película de miedo, vi cómo era, que era todo mentira y ya no me lo creo. Entonces me da un poco menos de miedo, pero aún así a veces me tapo los ojos. Bueno, ya sabes, que el público no se pierda a Lobo Feroz en cines. Que el público no se pierda a Lobo Feroz en cines. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, contento, con muchas ganas de compartir la peli. Pues te traigo un juego. Me tienes que contar de qué va la película, pero sin usar unas palabras prohibidas. Vale. Pero me las dejas ahí, ¿no? Para que las pueda mirar todo el rato. Vale. Pues es en un pequeño pueblo de provincias, costero, comienzan a aparecer unas chavalas decapitadas. Y hay un sospechoso principal, que soy yo. Y toda la película es un juego, en realidad, del cluedo, del espectador, para descubrir quién es el criminal. Y si soy o no soy culpable. Toma ya. Muy bien, Rubén. Es que has pasado este juego muy, muy, muy bien. Y ahora te voy a preguntar sobre otro juego que se viene muy pronto en HBO+. Que es Traitors, que está dirigida por Sergio Pérez Mincheta. ¿Cómo ha sido participar en ese proyecto con tanta gente? Porque creo que ahora es 18, ¿no? No está dirigido por Sergio. Está presentado. Presentado y capitaneado por Sergio, sí. Ha sido maravilloso. Yo nunca me había animado a hacer un producto de no ficción. Me daba como un poco de susto. Y para mí, que soy muy jugón, darme el permiso de jugar ha sido muy placentero. Fue muy divertido hacerlo y confío en que va a ser muy divertido de ver. ¿Y ha sido difícil para ti también participar ahí? Fue intenso, pero no difícil. Pero tú ya habías jugado, como me has dicho, este juego está basado en el hombre lobo. Sí, yo con el propio Sergio he jugado mucho. Juego mucho a este juego con mis amigos. Va por épocas, ahora unos meses que menos, pero he sido y soy muy jugón de este juego. Y cuando me ofrecieron jugar a esa escala, pues claro, es que era algo irresistible. ¿Ha sido para ti un disfrute? Es que nunca fue como un curro. De hecho, cuando me preguntan por curro me olvido de ello, porque fue como un regalo de la vida. Acababa de terminar de robar una película, empezaba el verano, me ofrecieron participar ahí, se grababa todo en diez días y fue como... Vámonos. ¿Diez días? Se grababa en diez días, sí. Y ya para terminar, después de conocer a tanta gente ahí en este juego, ¿ha cambiado tu percepción de alguno de ellos? A muchos no los conocía, con lo cual no tenía una percepción previa. Me sirvió para acercarme un poco y conocer un poco más a Abril Zamora, que me parece una mujer muy interesante, a Adrián. Sobre todo te diría que con ellos dos, sí. Pues mira, muchas ganas por verla, por verte en la rueda de prensa, que sí que nos encontraremos ahí para disfrutar de traítos. Y por ahora, este fin de semana, Lobo Feroz en cine. A partir del 27 de enero, por favor, no os perdáis Lobo Feroz en los mejores cines. Compartidlo en redes y no contéis el final. Hoy te traigo un juego, ¿vale? Me tienes que contar las hipnosis, pero sin usar unas palabras prohibidas. ¿Qué te las pongo aquí? A ver, o sea, ¿tengo que contarte la sinopsis sin esto? No. Ah, no, eso es muy difícil. Mira, yo diría que esta es una historia, es la historia de una venganza. Es la historia de una mujer que se toma la justicia por sus manos. Y la historia de otra que intenta evitarlo. ¡Qué maravilla, Dios mío! Y no usé ninguna de las palabras. Absolutamente ninguna y te ha quedado magnífica. Y bueno, ya una última pregunta antes de recorrer la alfombra roja para que la vean hoy con el público. Quería saber, esta temporada de premios, Juana, ¿cómo ha sido para ti este año tan genial de cine, óperas primas, mujeres directoras nominadas, actrices que están ganando todos los premios? Bueno, creo que este año tenemos unos Goya cargados de buen cine. Realmente para mí como académica ha sido muy difícil votar. Porque creo que hay unos peliculones, hay unas historias que están muy bien contadas, muy bien actuadas, muy bien escritas. Entonces lo que sí te puedo decir es que para mí ha sido muy difícil votar este año. Ha sido difícil, sin duda. Ha sido, sí, ha sido. Me queda desearte que vaya muy bien la película en cines y que toda la gente la disfrute con ese papelazo que siempre nos ofrece. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Juana. Gracias, Juana.